Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Texto de Túnez Tanto de los municipios TORBE Ms. Cárdenas Lamentamos pues que la ausencia Que ha sido durante el mes de diciembre De la protección civil de San Cristóbal Ha sido notable Y nosotros le hacemos el llamado Porque es importante Hacer un Reforzar el trabajo No solamente protección civil Táchira De cobertura Pues a todos los municipios Sino reforzar el trabajo De manera mancomunada con las diferentes protecciones civiles del Estado Táchira. El único, pues, si notamos la ausencia, es la protección civil de San Cristóbal y es donde nosotros le hacemos el llamado a sumarse al trabajo para proteger a la colectividad, para proteger a las comunidades, porque esto no es una acción política, sino una acción de servidor público hacia las comunidades. Bueno, eso es uno de los resultados positivos que ha tenido el gobierno bolivariano en el Estado Táchira, ha permitido mitigar y reducir riesgos. Y gracias a esa mitigación y reducción de riesgos, no se ha dado emergencia en estos últimos 15 días, solo emergencias muy puntuales que han meritado la intervención por parte de los funcionarios de protección civil, en lo que ya mencionaba hace un momento, que son caídas de árboles y algunos alisamientos que simplemente lo pudiera hacer nuestros funcionarios de protección civil. De igual manera, pues, el CAICE se mantiene activo, el director de Corpo INTA, Oscar Álvarez Nisperuz, el director del IBT, el director de CAINTA, el director de Barranueva de Tricolor y el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encuentran atentos a cualquier llamado que haga protección civil para atender cualquier emergencia que se pudiera suscitar con las lluvias.